Antiguamente, la radio data del siglo X, palito X. Antiguamente, no existía la famosa radio, ni tampoco el televisor. La gente no se podía comunicar para saber qué pasaba. Solo tenían el periódico. Y es ahí cuando a alguien se le ocurre crear un aparato para que esta gente pueda comunicarse y ver lo que pasa alrededor. Como usted sabrá, profesor, antiguamente... Estoy haciendo un trabajo para el profesor de comunicación y medios. No grites, porque pareces enojado. Antiguamente, esto no existiría si no hubiese evolucionado la tecnología. Bueno, como iba diciendo antes de que me interrumpieran... La radio no existía. Y esa gente no tenía el medio para comunicarse ni saber qué es lo que estaba pasando. Tenían solo el periódico del mes. Y no es que tuvieran gran información. Luego, sucede que en el caso de muchas personas ha habido guerras, ha habido muertes... Y claro, esa gente no pudo saber qué pasó con sus seres queridos. Hasta en el siglo X, palito X, que es cuando se creó y la radio para que la usara la gente. Antiguamente estaba la radio de antena, que era donde vos ponías la antena parada y la radio cogía la transmisión y mandaba señales y los programas de radio que había. Antiguamente no sé qué programa de radio había. No sé si existía radio R10 o cosas así. Lo que le quería mostrar es que las radios han ido evolucionando mediante el paso de los tiempos. Han quedado algún rastro de las radios antiguas. Como ven, gente... Yo no estoy en un museo, estoy en una casa. Pero si van a algún museo, algún museo de la radio, si hay en Argentina, se dan cuenta que hay radios antiguas, antiguas, antiguas. Las radios antiguas no tenían la antena. Solo que estas eran... Normal lucha. A ver, yo no conozco una radio antigua. Pero sí, tenías que andar girando las ranuras para averiguar el canal o conseguir señal para el programa que vos necesitabas para saber si algún familiar o algún padre o algún tío o lo que sea de ese año o de años más anteriores o ha muerto o cosas así. Lo que pasa alrededor de la gente no lo sabían. En aquella época no sabían hasta que llegó la radio ya pudieron saber qué pasó con su ser querido porque ha habido muchos desaparecimientos también. ha habido muchos muertos y no sabían si ese ser querido que fue a la guerra. También no saben si algún médico murió, falleció o si algún padre sacaron algún gripe o lo que sea y no sabían cómo informarse o está el tráfico bastante atascado. Lo que yo más o menos sé es que solo se informaban para saber cuando habría un rescate por ejemplo a la radio la usaban los militares para mandar alguna que otra provisión en caso de que haya esto puede ser un poco imaginatorio o muy ido de lo que es la realidad en caso de que haya explosión nuclear o sea lanzamiento de un misil nuclear o una pandemia los militares usaban la radio para mandar en algún punto de encuentro provisiones o evacuaban a la gente y claro antiguamente tiramos nos alejamos del X palito X lo vamos más antiguamente no tenían esa dicha información para decir bueno me voy al punto miro en el mapa pongo el punto del encuentro de los militares me voy no tenían eso no lo tenían o tampoco tenían el medio de decir bueno de dónde sale esta información o escuchar música o lo que sea que ellos no lo tenían no lo tenían nadie o sea más antiguamente antes del siglo X palito X nadie tenía el modo de comunicación y la radio fue evolucionando mediante mediante sus tiempos a pasos agilados salió la radio de los 80 que era una radio bastante grandota la cual ya tenía programas típicos de los 80 música de los 80 en el año en el que todo estaba los hippies los afros y todo eso estaba ahí también usaban la radio o a veces iban a la tele y veían lo que sucedía o alguno algún viejo que ahora estaba en los 80 habrá usado la radio para para comunicarse y y informarse lo que más o menos pasó bueno a ver vamos a vamos a